¡Suscríbete! Algo va muy mal Ni la moneda de cambio de los bancos Hipotecan tu vida Somos otros de los tantos Que no les toman por tontos Si estás harto pon tu puño arriba Canto por el cambio no por comida Por ser el germen que cultiva la alternativa Es un sitio donde se toma el sol subiendo Nadie se casa con nadie menos con el gobierno El mozo de escuadra se le va la mano De un informe de paisano Dando palos o tapando la cámara Que no estés viendo ¿Quién es el malo? Los indignados Los siento en serio Por los comercios afectados Somos un claro ejemplo Que no estar de acuerdo con su trato La violencia es gratuita Que paga mis impuestos Quieren que seamos callados Pero van a caer Quieren que seas dócil y fácil de complacer A mí nadie me dice lo que debo no hacer Fuimos todos criados para desobedecer ¿Acaso nos van a callar? ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada Pero sí contada y plasmada en forma de papel Hablo de rebeldía contra la tiranía Listas de la alcaldía Son como las de imputados Hay parón cada esquina Y solo piensan en escaños Engaños, mentiras Entre capullos y pájaros A mí no me calla ni Dios Y voy a decir verdades Hasta que me quede sin voz Sin saliva Más falsos que intereconomía Y sus montajes de farsantes En la manifestación Como manipulación Armas de distracción masiva Pa' captar tu atención Y quien se queja de acampar en el sol Y recorta la educación Es como ver a Kams hablar de garzón No vivo de rodillas Ni bajo su prohibición Pido la supresión De sumisión De la población Pido que el pueblo sea libre de su crimen Porque este mundo está embarazado De otro mundo posible Quieren que seamos callados Pero van a caer Quieren que seas docil y fácil de complacer A mí nadie me dice lo que debo no hacer Fuimos todos criados para desobedecer ¿Acaso nos van a callar? ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada Pero sí contada y plasmada en forma de papel Quieren que estemos callados pero van a caer Quieren que seas docil y fácil de complacer A mí nadie me dice lo que debo no hacer Fuimos todos criados para desobedecer ¿Acaso nos van a callar? ¿Acaso nos van a vencer? La revolución nunca será televisada Pero sí contada y plasmada en forma de papel ¿Acaso nos van a poner? Carreo Lo que ya Owen ¿Acaso nos van a tener? Esto va a ayudar Criageo Y Gracias por ver el video